Aquí estoy con Mónica y me enteré así. Bueno, dijo un pajarito que te casa. Sí, me voy a casar. Sí, en dos semanas. Ay, qué bueno. Felicidades. Y por supuesto, para poder lucir ese traje de novia que seguramente es bien espectacular, bien apretadito. Bien apretadito aquí y acá también para que se me vea. Y entonces primero se hizo el toque y toque y después te hiciste la hecha. El fast transfer y el hipóquita. O sea, que me queda muy bonito de todas y así. Oye, ¿y cómo te has sentido con las dos operaciones? Perfecto. Me siento bien. Ya tuve un grupo normal, estoy trabajando y no hay ningún problema. ¿Y estás lista ya para la luna de miel? Porque oye, casarse y no... Dar una miel, imagínate tú. Yo voy a poner el take mientras el baño es blanquito. Y me va a quedar así y me va de todo a todo. A mí no me gusta mucho, pero ya tú sabes. Tú me hiciste justamente para lucirlo. Para lucir el cuerpo, para que todo el mundo viera que estás espectacular. Sí, vivo muy en Florida. Tienes que ir a los rayos con un take de baño. Claro. Voy a bajar hasta la primera vez con mi cuerpo. No, vas a ir con un mangas larga y hasta la rodilla, ¿verdad? No, 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 no. Sin camisetas y nada. No mo camisetas. Y entonces, ¿qué le dirías tú a todas esas mujeres que están igual que... Mira, te voy a decir una cosa. Mucha gente me dice, ah, mira, Mónica, ¿cómo es porque recibe? A la edad mía. Yo tengo cuatro años. Tengo cuatro años. Imagínate cómo tenía hasta aquí. Ahora tengo, me veo mejor que la hija mía. Ay, ¿y qué edad tiene en tus signos? Ahora tengo una, elijo de 25, 23, 21 y de 15. Tengo cuatro. Mónica, vaya. Pero me imagino que ya cerraste la fábrica. Ya no hay más. Ya no hay más. Y ahora te toca... Ahora es de disfrutar de mi vida y mi cuerpo. Claro que sí. Después de cuatro hijos uno tiene derecho a cambiarse, a mejorar, a disfrutar, como dice ella, de la vida, de su cuerpo y además a subir con tu autoestima. ¿Cómo está tu autoestima ahora? Más grande que yo. Que ella es alta. Que ella es mucho de sí. Más grande que es de tu novio. Sí. Más grande que es tu novio. Sí. El novio pide 6, 5. Imagínense ustedes. Yo me siento así, como una granita al lado de ella. Mónica, te felicito. Mira, por la decisión que tomaste. Te felicito por la moda. Te felicito por la vida. Veo que tienes una sonrisa aparente. Claro, como que no sé cuántos años yo esperé para tener un perro así. Sí. Muchos años están grandes. Pero imagínate, uno se pasa criando a los hijos, se pasa trabajando, uno se preocupa de ellos mismos. Ya cuando están grandes, ya están criados, ya yo me preocupo de ellos mismos. Así mismo. Así mismo es. Así que no esperes, no esperes a que tus hijos crezcan. No esperes a estar amasando ese sueño durante tanto tiempo. Puedes hacerlo ahora. Hay muchísimas facilidades. Tienes la facilidad de financiar tu cirugía, de que te den dos años sin intereses, de financiarla con nosotros a manera de lay away. O sea que son tantas las facilidades que de verdad vale la pena marcar el 305-264-9636. Y canta, no parece que se te canta. ¡Cántalo! O sea, 305-264-9636. Oye, no sé, te lo digo en inglés. ¿What? ¿305? Ajá. ¿Tú sabes por qué no sé el número? Porque no tengo que llamar porque ahí ya está todo bien. Ah, claro que sí, claro que sí. Mira, esa es una buena idea. No tiene que llamar porque todo está bien. Oye, muchísimas gracias y muchas felicidades. 305-264-9636. 305-264-9636.